Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy y continuando con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre la librería de Data Science de Neo4j, vamos a hablar de cómo usar la base de datos gráfica como un vector store en conjunción con Lanchine, OPEI y Wikipedia para hacer lo que normalmente llamamos en Lanchine un agente de un Retrival Agent o un agente de búsqueda y que lo podamos usar para recuperar información que estamos introduciendo en la base de datos y que luego nos pueda servir para crear un contexto a la hora de hacer un componente RAC o de enriquecer un PROM antes de mandarlo a un LLM. Entonces lo que vamos a hacer es, en definitiva, utilizar la librería Lanchine que es la que une todos los componentes, la base de datos es la que nos va a almacenar los embeddings que vamos a generar con OpenAI y luego vamos a poder hacer una serie de queries a la base de datos dependiendo en definitiva también. Aquí nos saltamos el paso de introducir esto como parte de un PROM o como parte de un Retrival Tool, de una herramienta de obtención de datos adicionales, como pudiera ser un componente RAC, sino lo único que vamos a hacer es ver cómo se construiría la base de datos o cómo la construye, en este caso, el cliente que está embebido en Lanchine y cómo podemos usarla. Bien, vamos a ello. Para poder usar estas facilidades necesitamos tener una versión moderna de NeoFoyey. Creo que es desde la versión 5.11, es desde la cual tenemos disponible la capacidad de utilizar la base de datos como un vector database, un vector index, en versiones anteriores no la podrías usar. Entonces, como bien sabrás, NeoFoyey también produce sus propios embeddings que también, en teoría, los podrías usar para generar lo mismo que vamos a hacer aquí, que es al final buscar, hacer una pregunta a la base de datos gráficas y que te dé la serie de documentos o artículos más cercanos a la pregunta que estás haciendo. Esto, como os digo, lo podemos utilizar con cualquier tipo de información. Aquí vamos a utilizar Wikipedia. En principio buscaríamos una, en esto, hacerse una pregunta y el componente Wikipedia de Lanchine, pues lo que hace es irse a buscar a la base de datos de Wikipedia y te devuelve hasta, bueno, creo que por defecto son 100 documentos, los más cercanos a la pregunta o al tema del que estás pidiendo información. Todo eso queda dentro de la base de datos, entonces puedes crearte con esa información una serie de embeddings que luego puedes usar para hacer una búsqueda por similaridad o una semantic search también. Como os digo, este es el previo paso a construirte un componente Rack que es uno de los temas en los que nos vamos a meter posteriormente. Bien, aquí os paso una serie de información de cómo está integrado tanto Neo4j como el document loader de Wikipedia, son las páginas de la documentación de Lanchine y luego os paso también el link para que veáis cómo se construyen los embeddings con OpenAI. Bueno, también os paso una información de lo que vamos a empezar a hablar en los próximos siguientes vídeos de cómo construir componentes Rack con, bueno, con diferentes tecnologías, no solo Neo4j y tampoco utilizando, bueno, principalmente utilizaremos Lanchine, pero también utilizaremos otras técnicas y aparte de OpenAI y Neo4j, pues utilizaremos otras, tanto otras bases de datos de vectores como puedan ser FISE o Chroma o Pinecon y luego también otros modelos, obviamente, como puedan ser el Gemini o Clot o cualquier otro de los que tenemos, o incluso no comerciales como puedan ser Lama 3 que lo acaban de sacar o Mistral o otros que tenemos disponibles. Bien, para este ejercicio estoy trabajando en un Colab Pro, no necesitamos GPU aquí porque todas las herramientas al final están servidas mediante un API. Nos conectamos a un Neo4j en la sandbox en el cual vamos a utilizar una blank sandbox con la template data science que, como bien sabéis, contiene la librería GDS que la necesitamos en definitiva para construir los vectores y, bueno, necesitamos estas librerías, como os digo, Lanchine, OpenAI, Wikipedia, Tick Token, que es la librería para calcular el número de tokens que usan los diferentes modelos de OpenAI, el cliente de Neo4j y la integración Lanchine OpenAI. Importamos lo que necesitamos, por un lado, como veis aquí vamos a utilizar Neo4j como un almacén de vectores, esta librería, esta es la integración que tenemos en Lanchine Community, un document loader, que es el Wikipedia loader, ahora veremos cómo se utiliza, como embeddings OpenAI, también veremos luego qué es lo que nos da por defectos, un carácter, un splitter para dividir los documentos que descargamos de Wikipedia en chunks antes de pasarlos a la base de datos, al almacén de vectores y luego la clase documento porque veremos cómo podemos crear documentos adicionales después de que se ha hecho una primera carga para almacenarnos en la misma base de datos y poderlo utilizar. Esto es lo que nos amplía, lo que nos da la posibilidad es de poder ir ampliando luego la información con información fresca, o sea, introducir en el almacén de vectores información fresca. Nos creamos, o sea, cargamos la clave de OpenAI a una variable de entorno y aquí, bueno, se le he introducido unos temas sobre los que quiero que me baje información de Wikipedia. Los temas, pues podéis ponerlo con se la gana, esto es solo para crear, digamos, una serie de tópicos que van a estar ahí metidos y sobre los cuales luego podremos hacer preguntas al Vector Store. Con este código D que tenemos aquí, lo que estoy haciendo, si recordáis bien todos estos loaders, lo que nos hacen generar es un... Es un documento de Lanchain, el objeto este que estamos importando aquí. Crea un documento que tiene principalmente dos componentes, uno es el PageContent y el otro es Metadata. El PageContent es el documento completo o un chunk, aunque sí, efectivamente, o un chunk que viene después de la división del documento original y luego usando un splitter, hay múltiples, varios text splitter. Aquí estamos utilizando el character test splitter con los separadores por defecto, que en principio son el espacio y el retorno de carro, y luego con el FrontyTokenEncoder lo que nos utiliza es el... cuenta un número de tokens adecuado al modelo que está por defecto, en este caso va a utilizar GPT-2. La realidad es que entre los diferentes modelos... O sea, el tema de contar tokens... Bueno, en principio puede parecer bastante estándar, porque al final el token es lo que se considera una unidad mínima dentro de los mecanismos de atención. Entonces, la realidad es que hay muy pocas diferencias entre la forma que cuenta tokens o que podrían contarse tokens con un modelo, por ejemplo, que tengas disponible en Home Face público y con un modelo que tenemos en OpenAI. O sea, con lo cual, aunque TikTok nos da la facilidad de poder seleccionar el modelo bajo el cual vamos a hacer el conteo, en principio hay muy pocas diferencias. Al final una palabra, aunque tenga... esté compuesta de varios tokens, pues bueno, no veo yo qué diferencia va a haber en que tragas esa división en tokens con un modelo como pueda ser el GPT-2 en este caso o el GPT-4 y un modelo como pudiera ser, no sé, el Mistral o el Lama-2. Esto, la verdad es que no hay ninguna diferencia. O sea, que podemos generalizar el uso de este particionador que en definitiva nos va a funcionar con cualquier modelo que luego tengamos que estemos usando como el LM para la tarea que sea. Bien, en principio, cargamos... aquí lo que estoy haciendo es iterar a través de la lista con el Wikipedia Loader le pido una que me baje los documentos relativos a ese tema. El máximo, como veis, es 25, o sea, me va a buscar 25 documentos en la base de datos de Wikipedia por defecto en el idioma inglés también y luego el máximo contenido por defecto también de cada documento va a ser 4.000, ¿vale? Y entonces, pues bueno, lo que hacemos aquí, iteramos primero a través de la lista, le pido un tópico, me baja 25 documentos, si los hay, y luego los divido, hago un splitter de cada documento en chunks de máximo 1.000 y con un overlap de 20. Cada uno de esos, o sea, de esos documentos, o sea, de los chunks de ese documento me viene a parar a esta variable que se llama doc y luego de cada doc le quito el metadata summary que no lo necesitamos en este problema, o en este ejercicio. Y una vez que ha sacado todos los chunks del documento en cuestión, que es un tópico de los que hay en la lista, pues meto todos esos documentos, documentos landchains, en la lista documents. Al final del proceso consigo 232 diferentes documentos y aquí tenéis uno de ellos. Como os decía, tiene un atributo que se llama page content, que es el texto, y luego tenemos una metadata, que es el principio viene de YouTube y con el source de la página que está tomando. Podemos tomar el último también, para que veáis de lo que trata. Y el último es... En principio sería WhatsApp. Y me pregunto a qué documento... Si me largo de ese proceso... A qué documento... Bueno, puede ser un chunk de un documento más largo. Lista el título de los más visitados websites. Bueno, puede ser un... Esto es lo que ha devuelto en definitiva la clase Wikipedia. Esto seguramente es la... Vamos a ver el anterior. Que me imagino... Social media... Bueno... Es intrigante ver cómo funciona este loader cuando le haces una pregunta. Que la última... La última... La última... El último topic es WhatsApp. No veo mucha relación... En... En lo que tenemos aquí. Pero bueno... En fin... Vamos a... Continuar. Como veis esto... Siempre que hacemos un ejercicio... Hay que ver... Todo lo que nos está haciendo... Porque a veces... Hay cosas que... No tiene mucho sencillo aparentemente. Bien... Vamos a utilizar OpenAI Embeddings. Por defecto... El OpenAI Embeddings... Nos va a usar el modelo... Text Embeddings ADA2. Que tiene una dimensión de 1536... De longitud del Embedding. A ver si lo encuentro... Tiene que estar por aquí... Como que no está por aquí... Tampoco... Dimensión Snow... ¿Qué? A ver... En fin... Un área que lo había visto antes... Bueno... En todo caso... Le tomo la medida aquí... En uno de los... Hago una... Una... Una comprobación de la longitud... Y bueno... Como... Tal y como funciona... El... 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 OpenAI Embeddings... Bueno... Cualquiera de los... De las herramientas que... Podemos utilizar... Para hacer Embeddings... Creo que lo tengo aquí... Especialmente... Embeddings Model... Como veis... Podéis utilizar... Todas estas tecnologías... Que tenemos aquí... A la izquierda... Una de ellas es... OpenAI... Bedroad... Modelos de... Clock... Oger... Elasticers... Vertex AI... Y Palm... Bueno... O Lama... 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 Spp... As well... Lama Chain... Si no recuerdo mal... Spacey... Eso... Todo esto son... Al final... Toman el texto... Y te generan un Embedding... En este caso... Por defecto... Como veis aquí... Con el modelo... Con el método... EmbedDocuments... Le pasas... Una serie de textos... No necesaria... Vea que hay solo uno... En este documento... Lo que he hecho... Ha sido pasar el texto... Del documento cero... Y... Esto te lo convierte... En un Embedding... Que como veis aquí... Es de 1536... Y aquí solo estoy imprimiendo... Las 10 primeras posiciones... Del Embedding... Estos Embeddings... Ahora veréis... Con el... Vamos a crear aquí... Un... Vector Store... Y... Bueno... Le pasamos las conexiones... Del Sandbox... Y... Con la clase Neo4j... Neo4j Vector... Que la hemos importado... De la Unchained... From Documents... Le pasamos los documents... Que hemos generado... De la Wikipedia... Bajándolos de la Wikipedia... Le pasamos el generador de Embeddings... La URL... La URL... El username password... La va a ser... Donde va a meter... Este... Este índice... Que lo va a llamar Wikipedia... El número... El nombre del... Del nodo... Que va a crear... La propiedad... Donde va a meter el texto... Y la propiedad... Donde va a crear el Embedding... Y crear el... Embedding... EqualTrue... Esto sería... Como bien sabéis... Si... Estará utilizando... En este caso... El... El... Método Write... O el método Mutate... De GDS... Para poder crear este índice... Una vez que ejecutas... Este método... Pues lo que nos ha creado... Es... Una serie de nodos individuales... Cada nodo individual... Representa un artículo... Y cada nodo individual... Pues tiene un ID... Que es... ID que es único... La info... Que es el texto... El source... Que es la metadata... El título... Que también lo saca de... De la... Del documento... Y el vector... Que son los 1536... Posiciones... Que ha generado... Con el OpenAI... Entonces... Aquí no hay relaciones... Porque... No se trata de crear relaciones... Se trata de crear nodos... Que contengan... Un texto... Y... Bueno... Una serie de metadata... Y un... Un embedding... Que va... Que representa... El texto que contienes... En la parte... En la... En el atributo info... Y que luego... Mediante... Coseno de similaridad... O otra función... Que mide la distancia... Entre dos vectores... Podemos tener aquí... Euclidean similarity... Cosign similarity... Y... Y... Mediante una de las... De estas búsquedas... De... De distancia entre vectores... Pues nos devuelva... Una serie de... De documentos... Que son los más cercanos... A la... A la query... Que estamos haciendo... Como crea estos... Estos documentos... Dentro de la base de datos... Los crea con un constraint... Que es que... El ID de cada uno de estos documentos... Sea diferente... Y luego... Lo que crea... Como os decía... Es un index... Y este index... Es... Tiene que ser único... En la base de datos... Y bueno... Haciendo un show index... Pues te va a dar... Los detalles de... De ese... Índice... Por defecto... Si no dices nada... El índice se va a crear... Con... Con... Con una... Asociado a una función... De similaridad... Que por defecto... Va a ser cosa de similaridad... Luego... Si necesita... Esto... Hemos creado... Un vector... Ahora... Un vector store... Con todos los documentos... Que hemos... Recuperado de... De... Wikipedia... Con esos temas... Si quisieras... Introducir un... Documentos adicionales... Imagínate que quieres... Introducir... Eh... Otro... Otra source... Que puede ser una base de datos propia... O que... O bueno... O documentos que habéis creado... Pues podrías hacer lo mismo... Añadiendo... Otro... Un documento... Al propio vector store... Con el método... AddDocuments... En todo caso... Al método... AddDocuments... Le tienes que pasar... Un document launchings... Que tiene... Un... Un... Un page... Un page content... Que es un texto... Y la metadata... Similar a la que... Eh... A la que... Habéis formado... En... En este caso... ¿No? O sea... Una... Una metadata... Que te ayude... A identificar... El... El documento... Dentro del vector database... Bien... Ahora... Lo que vamos a hacer es... Un... Recuperar el índice... Usando... Neo4j... Para luego poder hacer... Búsquedas... Semánticas... Dentro... Usando este índice... Que acabamos de crear... Con toda la información... Que hemos cargado... Arriba de este... De este notebook... La forma de hacerlo... Es Neo4j... Y usando el método... Foron... Existing index... Aquí le tienes que pasar... Eh... El generador de embeddings... Porque lo que hace en definitiva... Es tú ahora le pasas un texto... General embeddings... El embeddings... ¿Cómo lo va a generar? Haciendo una llamada... A la API de OpenAI... Y luego... Eh... Usa la base de datos... Para... Eh... Para comparar... El embedding... Que ha creado... En este caso... OpenAI... De la query... Que estás mandando... Con los... Embeddings... De los diferentes nodos... Que tienes... Eh... Salvados en el... En el... Neo4j... Que está actuando en este caso... Como... VectorStore... Que un... Que us... Eh... Disculpa... Que índice vas a usar... Wikipedia... Y qué propiedad... Vas a retornar... Como... Eh... Eh... Como resultado de la búsqueda... Digamos... Bien... Entonces... El... Como os dice aquí... El... Eh... Una vez que has creado esto... Una vez que haces referencia a este índice... Puedes consultar... Cual es el NodeLabel... Y la... Y la EmbeddingNodeProperty... Para poder hacer queries... Aquí le estamos preguntando... Aquí le estamos preguntando... ID es... Pongo yo que esto es ID es... Y no ID... No, no, no... Esto tengo que mirar a ver por qué no sale... Lo vamos a eliminar de momento... Y ahora... Lo que haríamos sería buscar... Eh... Eh... Como se dice... Información... Eh... En base a este... A este... A este creado... A este vector de... 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 El principio es una... Una query en... En Neo4j... En la cual le está diciendo... Que te busque un nodo... Con la propiedad... Eh... EditedBy... En la cual... Eh... Tienes un nodo... Que se relaciona con... O sea... El nodo P... Se relaciona con... Eh... Con la relación... Tiene una relación... Con... Que se llama... EditedBy... Con otro nodo... Entonces... Con... Una vez que has hecho el match... Retornas el nodo... El score... Eh... Retornas... Colectas también el P... Eh... Que es el... El otro nodo con el que tienes relación... Y lo... Y lo llamas... Editors... Y retornas... El nodo... El info... Eh... No de info... Que es donde... Donde contienes el chunk... De... O sea... El texto que has... Del que has creado... El... El... Embedding para ese nodo... Lo retornas como texto... El score que es... El... En este caso... El... 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 Cosign similarity... Que te devuelve... De la comparación... El calculado entre... Entre la query que le vas a hacer... Y este nodo en concreto... Y luego retornas node... Que es un... 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 Eh... Dicionario con toda esta información... Veo aquí que está... Que he puesto dos veces score... Eh... Bueno... Claro... Es más si tenemos dos veces la misma información... Pero... Pero en principio estoy devolviendo dos veces... El... El... El mismo... El mismo... El mismo... El mismo score... ¿No? Entonces... Como buscaríamos... El... Eh... Creamos aquí de nuevo un... Un... Eh... O sea... Usando el vector store... Eh... La clase Neo4jVector... Con el... Con el método... FrontExistingIndex... Creamos... Eh... Eh... Una herramienta de retribal... Y le pasamos la query aquí... ¿No? Entonces lo dicho... Eh... Aquí le estamos pasando... Eh... El... El... Objeto que nos va a generar el embeddings... Eh... Tiene que ser el mismo obviamente... Que has utilizado para... Crear los embeddings que tienes... A almacenados en la base de datos... Usuario... User and password... Eh... Y la base de datos que tienes en... En Neo4j... El índice que tienes en la Neo4j... Y la propiedad con la cual vas a hacer... A calcular el coseno de similarity... Similarity de... Eh... De la query que haces... Versus el... El... La propiedad de info que tienes en cada nodo... Una vez que has creado el índice... Eh... La herramienta de retribal... Buscas con similarity search... Le preguntas... ¿Qué es lo que sabes... Eh... Aquí en este caso de YouTube... Y... Le pides que te retorne los dos... Eh... Documentos más cercanos... Y como veis aquí... Pues le retorna uno aquí... Y el segundo... Es otro documento... Supongo que será parte del mismo... De la misma página de... De Wikipedia... Y aquí te devuelve... El score... Y la página de donde está... Saliendo... Son dos diferentes páginas... Como veis aquí de Wikipedia... Una es YouTube... YouTube Channel... Y otra es History of YouTube... Pero ambas dan... Eh... Bueno... Cosign de similarity... Bastante alto... Esto... Bueno... Podías tomar solo el primero... El más... Similar... O el que la base de datos te retorna más similar... O puedes retornar una serie de ellos... Y con ellos crear un... Una vez hecho esto... Esta información ahora se la podrías pasar... A... Como... Como contexto... A un LLM... Y... Hacerle una pregunta... Esto... Como os digo... Es el principio de una... Eh... Una de las formas de... Eh... Añadir información fresca... O que no haya sido... Eh... Eh... Usada para... Entrenar un LLM... La información... Lo mismo... Puede ser información más moderna... Imaginamos... Que estamos utilizando GPT-4... Fue entrenado... Eh... O lanzado al Mercano en 2023... Si no recuerdo mal... Pues todo lo que ha pasado desde 2023 en adelante... No lo conoce... Le podemos pasar... Eh... Wikipedia... Y hacerle... Eh... Cargar una... Crear una herramienta de Retrival... Si tiene la información en el... Podemos hacer una cosa bastante sencilla... Tenemos una... Una base de datos ya creada... Pasamos la pregunta en esta herramienta... Eh... En este... En este componente Rack... Pasamos la... Eh... Le pasamos la pregunta... Hacemos una búsqueda de similaridad... Si el score que nos retorna está por debajo de un umbral... Lo que hacemos es ir a buscar a Internet... Esto se puede hacer muy fácilmente con un chain... De Launch... Eh... Y ya... Solo definir... Eh... Dónde está el... Tres Hall... Que me indica... O tomo la... Información de la... Del vector database... O me voy... A Internet... O a... O a... O a Wikipedia en este caso... O a otra fuente... Busco la información... Y luego lo que puedes hacer también es introducir esa nueva información en el vector store y una vez que esto es un proceso condicional, dependiendo de, en este caso sería del score que nos devuelve la base de datos, por de a la pregunta, si tengo, por ejemplo, imaginaros que solo me da el ID es un K1, o sea que me devuelva solo uno y que el score que me devuelve es un 0, menor que 0,5, pues en ese momento se activa un siguiente componente que va a buscar a Google o a DataGo o a una base de datos interna información relativa al tópico que estás preguntando. Esa información se recupera de la fuente y se crea un documento que se incluye en el vector store y se devuelve finalmente al usuario. Eso, como os digo, luego puede ser parte de un contexto que pasase un LLM para enriquecer o para ayudar a darte una respuesta adecuada. Y aquí estamos haciéndole otra pregunta sobre el tema. Como veis, como habéis visto aquí, pues inicializar, aquí estamos utilizando esto como con Wikipedia, ¿no? Pero esto puede ser acceso, como hemos visto en los vídeos de Lanchain, a un DataLay con información tuya de documentos, puede ser a una página web o hacer un web scrapping, puede ser a una base de datos, puede ser un acceso a un API con información estructurada, con una estructura, accediendo a un API que pudiera ser un API del tiempo, un API económico, de información financiera, de lo que fuera. Puede ser también un web search o abierto, utilizando el Google Search Engine o el DuckDuckGo Search Engine o el Beans Search Engine, lo que sea. Toda esta información lo que hace es, todo lo que no pueda conocer el LLM, pues lo podemos ir, digamos, primero tener una serie de tópicos almacenados en un vector database y si no es adecuada o no es muy rica la información que tenemos en ese vector store, tener un segundo componente, digamos, como un backup o como un componente encadenado al vector store que va a ir a buscar información adicional de cualquier tópico privada o no privada o pública o solo accesible para la compañía para la que estáis desarrollando el proyecto y que busque información adecuada a la pregunta que estáis formulando. Y esto en definitiva es lo que es Rack, ¿no? Tendremos un ejemplo completo en Tuen, hoy quería hacer este, para, digamos, no como el último que haré de Neo4j, pero sí como para dar un poco paso también al tópico siguiente de los vídeos que voy a empezar a subir que es todo enfocado a hacer Rack con distintas tecnologías. Muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado y como digo siempre, si os ha gustado, dadle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir el contenido y promocionar el canal con vuestros amigos o personas que puedan estar interesadas. Venga, un saludo, hasta pronto.